Hoy el diario mexicano Basta dijo que el comediante Albertano pues nunca imaginó que su participación en el mundial Rusia 2018 sería un fracaso. Se trata nada más y nada menos que de este Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano. El comediante fue enviado a Rusia pues de último momento para sustituir a Adrián Uribe. Y bueno, es que los comediantes iban planeando por mucho tiempo las cápsulas que iban a hacer. Entonces, en el caso de Albertano fue obligado por Televisa, por el contrato de exclusividad que tiene con Televisa, lo obligaron a ir a Rusia y no les está gustando lo que está haciendo. Yo lo vi y a mí la verdad tampoco me gustó. Ahora, tampoco me gusta la comedia que hace Eugenio Derbez en el mundial. Se me hace tan simple, tan barata, tan fácil, es tan fácil decirle, o sea, si quieren hacer reír a alguien o quieren retar a alguien, solamente díganle que se baje los pantalones. Y ya, va a enseñar ahí en las miserias y eso dicen que es divertido. Y eso es lo que está haciendo Eugenio Derbez en Rusia. La verdad es que no está divertido lo que hizo Eugenio Derbez. No me parece creativo. No me parece que habla del, supuestamente, el comediante más famoso de este país. Y tampoco lo que hizo Albertano me gustó. Y que ya lo van a regresar. Ya le van a dar su boleto de avión y de regreso a México.